Presentamos ya la decimocuarta edición del programa Cartagena Piensa y en estos cinco años estamos muy contentos de la proyección que ha tenido este programa que además ha sido de interés a nivel regional y ejemplo en otros municipios de la región. Un programa de cultura, de pensamiento, de debate, de reflexión y que en esta ocasión vamos a combinar tanto actos presenciales como telemáticos. Pero esta era digital en la que estamos viviendo por las circunstancias que nos ha tocado vivir nos ha permitido también el poder tener a personas de gran prestigio a nivel internacional. Así que en este programa vamos a contar con personas desde México, Guatemala, Holanda u otros países a nivel internacional y además también otras personas de gran prestigio a nivel nacional. Así que intentaremos combinar tanto lo presencial como lo digital y creemos que ya ha venido esta parte digital para quedarse y que ha enriquecido mucho este programa por lo que estamos muy contentos. También hay una gran novedad que es el laboratorio filosófico gracias a la colaboración de la Universidad de Murcia porque este programa, como sabéis, es un programa que nace de un grupo promotor y en el que también participan tanto la Universidad Politécnica de Cartagena como la Universidad de Murcia como otras instituciones que programa tras programa hacen que sea posible y agradecer a todos ellos su participación. Esta mañana acabamos de presentar otra nueva edición de Cartagena Piensa un programa fundamental dentro del itinerario cultural que ponemos en marcha desde la Concejalía de Cultura un programa que sin duda vamos a seguir apoyando desde el Ayuntamiento de Cartagena por diferentes razones. Fundamentalmente porque es un programa participativo donde colaboran las asociaciones y colectivos culturales vecinales de nuestra ciudad y sobre todo porque es un programa de referencia en nuestro municipio a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional e internacional porque contamos con los mejores intelectuales. Y también quisiéramos mencionar especialmente el ciclo Cartagena 2030 pensando el municipio que queremos, es un ciclo que comienza ahora, este trimestre tendremos tres actividades, vamos de la mano del cronista oficial de Cartagena José Sánchez Conesa que ha colaborado y ha impulsado esta iniciativa y la idea es que desde Cartagena y para Cartagena pensemos efectivamente en ese horizonte del 2030 qué municipio queremos y que lo hagamos de la mano de todos y todas las que nos puedan ayudar. En este ciclo tendremos y contaremos con una primera mesa de presentación y luego con la profesora del Departamento de Sociología de la Universidad de Murcia, Marta Latorre, y con el profesor y decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo, Prudencio Riquelme, que desde sus áreas de saber nos van a intentar compartir sus conocimientos y que vayamos aprendiendo cómo mejorar y qué modelo de ciudad queremos para el futuro. Las novedades de este año es que vamos a colaborar Cartagena piensa y el laboratorio filosófico sobre la pandemia y el antropoceno, que es un proyecto nacido hace un año justo cuando empezó la pandemia en pleno estado de alarma y en el que colaboramos filósofos, sociólogos, politólogos de España y de Latinoamérica y hemos acordado iniciar un ciclo juntos que se llama Utopías Reales, que se va a celebrar ahora en abril y nuestra idea es que esta colaboración se mantenga en ediciones futuras de Cartagena piensa.